Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está el Carrizal? ¿Cómo está la gente de Cabañas? ¿Vienen animados, verdad? ¿Vienen con gusto a ver a este equipo? Qué bueno, me da mucho gusto y les quiero dar las gracias. Les quiero pedir un aplauso fuerte para este equipo de hombres trabajadores que encabeza nuestro amigo Mauricio Toledo. Les pido un aplauso fuerte para Mauricio, que es un amigo que conozco desde hace muchos años y que lo conozco siempre trabajando, igual que mis otros compañeros que están aquí. Hemos sido legisladores, hemos estado juntos durante mucho tiempo. Me da mucho gusto saludar también a los papás de Mauricio, que siempre están de firme, de tiempo completo, apoyando, ayudando a sus hijos, particularmente a Mauricio en esta tarea difícil. Muchas gracias a todas las mujeres, a todos los hombres, pero particularmente siempre me da mucho gusto saludar a las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Un aplauso para las mujeres de Cabañas. Bueno, les quiero decir que les agradezco mucho esta oportunidad que nos dan de venir a saludarles y de verdad que vale la pena porque ustedes saben que estamos emprendiendo en este momento un nuevo reto aquí en la ciudad. Un reto que yo sé que va a salir bien, que nos va a ir bien, porque estoy segura que ustedes conocen mi historia. Ustedes que son gente de nuestro partido saben que soy una mujer de retos, una mujer de resultados y que por eso estoy segura que en este nuevo reto que estamos emprendiendo nos va a ir bien también. Y lo digo porque igual que muchas de las mujeres que están aquí, yo también he tenido que luchar, he tenido que trabajar contra la adversidad para poder salir adelante. Y eso estoy segura que lo viven muchas de las que están aquí, que lo viven muchos de los que están aquí, porque igual yo vengo de una familia que tuvo que enfrentar muchas dificultades para sacar a los hijos adelante. Mi papá cuando falleció mi mamá se convirtió en madre soltera y tuvo que trabajar para sacar adelante a tres hijos. Yo tuve que empezar a trabajar desde joven porque yo quería seguir estudiando y quería ayudar a mis hermanos. Desde los 15 años trabajo, no hay un solo día que yo haya dejado de luchar y trabajo, trabajé desde aquel entonces para ayudar a sacar a la familia adelante. Y yo estoy segura que como yo, muchos, muchas de las que están aquí también hacen esa doble jornada, ¿verdad? Que sí saben de qué estamos hablando. Sí saben de correrle un trabajo, de correrle a la escuela, de cuidar al hijo, de hacer la tarea, de estar tratando de hacer un esfuerzo para superarlos. Bueno, pues yo los entiendo bien porque yo también lo he vivido. Y les quiero decir que soy una mujer de retos y de resultados porque he tenido la oportunidad en mi historia de vida de enfrentarme a retos que parecen muy difíciles y que lo hemos logrado, los hemos logrado sacar adelante. Con trabajo, con convicción, hemos logrado sacar adelante retos importantes. Y déjenme platicarles, por ejemplo, uno del que estoy muy orgullosa. Yo quería desde muy joven trabajar en la política. No sé por qué, pero desde muy joven yo leía, o en casa leían revistas, Proceso y estas revistas que hablaban de la política. Y yo quería participar también en la política. Y a mí me dijeron que la política no era para las mujeres, que mejor no perdiera mi tiempo, que aprendiera a cocinar, que aprendiera a hacer otras cosas, que porque las mujeres no teníamos necesidad de trabajar, que nos iban a mantener, que íbamos a tener hijos y que mejor aprendiera a cocinar. ¿Verdad que eso no es cierto? No. ¿Cuántas mujeres de aquí tienen que trabajar, además de cocinar y de cuidar a los hijos? Todas, ¿no? Claro, bueno, pues yo por supuesto que no me creí esa historia. Yo no me conformé con esa historia. Y yo empecé a trabajar para pagar mi escuela y para estudiar. Y busqué estar en la política. Y ustedes ya conocen mi historia política y saben que es una historia en donde ha habido resultados y donde me ha ido bien. Acabo de concluir mi gestión como presidenta nacional del PRD y es el cargo más alto que puede desempeñar un militante de un partido y con mucho orgullo lo hice como mujer. Por eso estoy segura que en estos retos que tenemos que enfrentar también nos va a ir bien. En este reto que yo sé que con el apoyo de ustedes voy a lograr, me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno. ¿Verdad que nos van a ayudar? A ver, no los oigo, los de Carrizales, ¿sí me van a ayudar? Ahora sí, ya los oigo que sí nos van a ayudar. Bueno, pues yo estoy segura que va a salir bien porque después también enfrenté otro reto importante. Ustedes acuérdense, seguro, seguro oyeron el año pasado, cuando yo iba a entrar al partido, a la presidencia del partido, alguna gente me dijo que mejor no le entrara porque era el momento más difícil que había vivido nuestro partido. ¿Se acuerdan que alguna gente estuvo trabajando para que le fuera mal al partido? Empezaron algunos a irse porque dijeron que teníamos un problema ideológico, porque nos queríamos juntar con otros partidos y que mejor se iban porque no estaban de acuerdo. Eso, por supuesto, que no era verdad. Esa gente se fue por otras razones, por intereses personales, se fueron a buscar chamba, a buscar cargos, porque no era ideológico el tema. Y les digo por qué no es ideológico por dos motivos. Primero, porque ustedes saben bien que lo que hoy está viviendo el país no es un asunto ideológico. La inseguridad, la violencia, el desempleo, el tema de las adicciones, lo importante de que los hijos vayan a la escuela, ¿a poco son problemas ideológicos? ¿Verdad que no? Bueno, pues eso dijeron y claro que nosotros no lo creímos. Y luego, nos dijeron que era un tema ideológico de juntarnos con la derecha y véanlos ahorita dónde están. Los del otro proyecto se juntaron con la ultraderecha. Ya saben eso, ¿no? Que se fueron con un grupo de ultraderecha. Y eso demuestra que no era cierto, que el problema era ideológico. Yo no me lo creí. Me puse a trabajar con mucho gusto, con mucho orgullo por mi partido, porque yo estoy convencida que el PRD es el partido que más le ayuda a la gente. Es el partido que le ha mejorado la vida a la gente. Ustedes lo saben bien. Nos han criticado mucho, pero ustedes saben que hay gente que si no fuera por el apoyo del partido, que fue el que empezó con becas escolares, con útiles, con uniformes, con apoyo para la gente con discapacidad, para adultos mayores, si no fuera por esos apoyos, hay gente que hoy no tendría mejores condiciones de vida. ¿No es cierto? Ustedes saben bien que eso es verdad. ¿Cierto? ¡Sí! Bueno, pues yo estoy convencida de que el PRD es el mejor partido y es el partido que le hace bien a la gente de nuestro país. Por eso luché con convicción, luché con muchas ganas y miren ahora qué es lo que pasó. No solo no desapareció el PRD, sino que el PRD hoy está más vivo que nunca. El PRD hoy tiene más fuerza que nunca y por eso están muy enojados, porque logramos salir adelante y el PRD hoy no solo salió adelante, sino que tiene todo para ganar la presidencia de la república, la jepatura de gobierno y no tengan duda, vamos a volver a ganar con este equipo de hombres trabajadores, vamos a volver a ganar Coyoacán. Con el apoyo de ustedes, vamos a volver a ganar Coyoacán. ¿Verdad que vamos a ganar? ¡Sí! Bueno, pues yo estoy segura que nos van a ayudar y les quiero decir de otro reto importante que emprendí, que se veía muy difícil, que había adversidad y que logramos sacarlo adelante. ¿Se acuerdan que nos dijeron que el PRD solo tenía futuro, solo la íbamos a librar si podíamos irnos a la cola de la izquierda o a la cola de la derecha? Yo tampoco me creí esa historia, yo creo en la fuerza de mi partido, yo creo en la gente que respalda este partido y me puse a trabajar para reinventarnos, para relanzarnos, para ver, entender la forma actual de hacer política, una forma diferente donde la gente lo que necesita es que seamos más, que seamos muchas las fuerzas políticas, que estemos compartiendo un mismo objetivo, aunque seamos diferentes. Y así surgió esta coalición que ustedes ya conocen, que hicimos con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano y que hoy es una coalición que verdaderamente puede ganar. Y no solamente puede ganar, es una coalición que a diferencia del otro proyecto, el otro proyecto que lo que propone es dividir, lo que propone es que una sola persona resuelva los problemas del país, nosotros por el contrario proponemos sumar, proponemos que aunque seamos diferentes, nos juntemos para compartir un mismo objetivo y nuestro objetivo es trabajar para que le vaya mejor a la gente. De eso se trata este proyecto y por eso trabajamos con muchas ganas para que haya frente y haya la posibilidad de mejorar la vida de la gente. Luego, les quiero decir también, porque estoy segura, que voy a salir adelante con este nuevo reto de ganar la jepatura de gobierno. Estoy segura que lo vamos a hacer, porque a diferencia de otros, yo no tengo que venir a decirle a la gente lo que les prometo que voy a hacer. Yo tengo muchos años de trabajo, ustedes me conocen, muchos me conocen desde que empezamos en el sindicalismo, dependiendo mujeres trabajadoras. Ustedes saben que he venido aquí a la delegación, a recorrer las calles de la ciudad, como secretaria de Turismo, secretaria de Educación, senadora, legisladora, presidenta del PRD en la ciudad, presidenta nacional, y siempre hemos estado en las buenas y en las malas con la gente de la capital. Por eso sé que la gente me va a apoyar y sé que vamos a salir adelante, primero para ganar esta encuesta, convertirme en la candidata del partido, en la candidata del frente y después convertirme en jefa de gobierno. ¿Nos van a apoyar para ganar este reto? ¡Sí! Acuérdense que son dos pasos, y los quiero invitar a que demos, no son dos pasos, se me estaba olvidando el más importante, son tres pasos. El primero, necesito su apoyo para ganar la candidatura, contestando la encuesta que viene este fin de semana. Les van a preguntar a todos en la ciudad, ¿usted quién quiere que sea el candidato? Yo, ojalá que ustedes contesten que quieren que sea la candidata y que contesten que sea Alejandra Barrales la candidata a la jefatura de gobierno. ¿Me van a ayudar? Bueno, ese es el primer paso. Segundo paso, cuando ya me convierta en candidata con el apoyo de ustedes, vamos a recorrer las calles de la delegación de la ciudad para que todo mundo conozca nuestro proyecto y con el apoyo de ustedes me convierta en la próxima jefa de gobierno. ¿Me van a ayudar a ganar la elección? ¡Sí! ¿Vamos a ganar con Coyoacán? ¡Sí! Bueno, ese es el segundo paso. Y el más importante, cuando regrese aquí convertida en jefa de gobierno, porque no tengo duda con el apoyo de ustedes y porque siempre que me han dicho que la cosa está muy difícil, yo sé que trabajando lo podemos lograr y sé que lo vamos a hacer, porque además, déjenme decirles, yo tengo, igual que muchas de las que están aquí, un doble motor. Mi motor es mi hija y ustedes saben bien que cuando uno tiene hijos, hace todo para salir adelante. Y ese motor a mí me da la pila, me da la energía para saber que voy a ganar este reto y voy a regresar aquí como jefa de gobierno. Cuando regrese aquí como jefa de gobierno, vamos a ir por el tercer paso de estos que les estoy diciendo. Y ese tercer paso es trabajar junto con este equipo de hombres, trabajadores de hombres que les gusta estar con la gente y que además apoyan a las mujeres, vamos a trabajar para que les siga yendo bien a la gente de Coyoacán, para que les siga yendo bien a la gente aquí presente, a todos ustedes que han estado con nosotros durante todo este tiempo. Y por último les quiero decir, alguna gente dice que cuando yo llegue a la jefatura, creen que voy a trabajar más por las mujeres. Yo les digo que no lo crean, yo les digo que se los firmo. Claro que voy a trabajar más por las mujeres de la ciudad porque son las que más lo necesitan, porque son las que sacan a los hogares adelante, porque son las que sacan a los hijos adelante. Si ayudamos a las mujeres, ayudamos también a los hombres. Si ayudamos a las mujeres, cuando una mujer tiene dinero, ustedes lo saben bien, cuando hay dinero en las manos de las mujeres, el dinero se convierte en ayuda para los hijos, en medicina, en vivienda, en todo lo que signifique sacar adelante a la familia. Por eso vamos a ayudar a las mujeres y les voy a decir de manera concreta cómo lo vamos a hacer. Ustedes saben que tenemos el programa social o los programas sociales más grandes, no sólo del país, sino de toda América Latina. Eso va a seguir siendo, pero ahora también vamos a trabajar para ir a una segunda gran etapa de programas sociales. Vamos por el programa más importante para la gente. El programa más importante para la gente es empleo y educación. ¿No es cierto que eso es lo que quiere la gente? Sí. ¿Verdad que ustedes quieren trabajar? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a capacitar a nuestros hombres, a nuestras mujeres. Ustedes saben que en la ciudad se hacen más de un millón y medio de útiles. Se hacen más de un millón y medio de uniformes que se le entregan a los niños de la ciudad. ¿Ustedes no creen que ustedes podrían hacer esos uniformes y esos útiles? ¿No creen que si los capacitamos ustedes podrían hacer ese calzado que le damos a los niños? ¿Verdad que sí? Sin tener que salir de sus casas. Las mujeres pueden trabajar, pueden ganar dinero y seguir cuidando a los hijos. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es uno de los apoyos que vamos a trabajar con ustedes y vamos a regresar. Yo sé, voy a regresar como jefa de gobierno y a ustedes les va a ir bien. Se va a notar cuando llegue esta mujer al gobierno. Porque además les digo, no se trata de que llegue cualquier mujer, se trata de que llegue una mujer que haya dado pruebas de que ha apoyado a las mujeres y a la gente de esta ciudad. Por eso sé que ustedes van a estar conmigo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a trabajar y como dicen en el PRD, ¡hasta la victoria! ¡Vamos a ganar!